Música 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 Mäy samay samay par samaj me ghatit dhatnáho pe an aadharin chitr binat raita ho Aaj kyunke naferat own per mokubbatok ki jte hoi hai Aam aadni party me dhelie me sarkar banai hai En ese momento me quedé con un poteo de 6.000 metros de un poteo que yo le hice. ¡Gracias!